Bueno, buenas tardes a todos. ¿Quién va a hacer? Buenas tardes. Somos poquitos, ¿sí? Si no hay un poco de feedback, les juro que esto va a ser un desbole. ¿Sí? Vamos de vuelta. Buenas tardes. Buenas tardes. Che, ¿Nacho, estás bien con la cámara? Sí. Mi nombre es Iván Ivanov. Primero, ¿quién? Bueno, ¿estás vos? Y ahora está afuera. Y ahora está afuera haciendo sociales. Bueno, ¿les puedo pedir un gran aplauso para Pablo y para Iara, que se encargaron de armar todo esto que estamos disfrutando todos solos? Y para Pablo, ¿sabés? Sí, ya está. No, dejé de escuchar el tomo. Para Pablo también. Bueno, ¿sí vosotros lo hizo? Bueno, ya está. La verdad, tengo que demostrar que hicieron un esfuerzo enorme. A mí, hace 15 días, me mandaron una idea. Che, tenemos ganas de hacer esto. Bueno, sí, súmenme. Y de golpe, estaba acá, caminando por la calle corriente. Tercer piso arriba, saca por ahí el condicionado. ¡Wow! Increíble. Increíble. Bueno, vuelvo a hablar entonces. Mi nombre es Iván Ivanov. Había preparado una pequeña charla yo para esto, pero la verdad, la dejé en mi casa. ¿Sí? Y la dejé en mi casa con ganas, porque tenía... Me parecía que era un buen momento, y aparte porque me habían dado... Había recordado la charla, y la verdad es que... Me había gustado mucho que me den... Que aparte había pedido el último bloquecito, porque iba a hablar bastante y demás. Me gusta más que aprovechemos, aprovechemos el espacio este chiquito e íntimo para que saldremos entre nosotros. Para que de paso sirva, como sirva a todo lo que pasó hoy, de que yo, la verdad, y por decisión propia, para poder charlar con ustedes, no entré a las... Llegué a las 4 de la tarde, la verdad no vine a las 2, y tampoco quise entrar en ninguna, para poder charlar y opinar con ustedes. No debatir sobre lo que otro dijo, sino hablar entre ustedes lo que pudieron escuchar, lo que cada uno se quedó, con lo que cada uno se llevó y demás. ¿Sí? Así que lo que yo les pido es que esto tenga mucho, mucho lido y vuelta. ¿Les parece bien? ¿Sí? Bueno. Lo primero, igual, que para mí, me parece importante, no voy a poner en diapositivas, no voy a ver nada de eso, solamente hice unos pequeños pespuntes de temas que parecieron importantes tocar. Uno, que es el más importante de todos, que tiene que ver con el título. El título, después de debatirlo con vos, quedó el de Más, soy grande, para tomar la sopa. Era un tema complicado, no voy a ponerle a la charla, pero me parecía que el de Más, soy grande para tomar la sopa, se agarraba un poco todo, todo esto que yo venía trabajando, este pespunte que hice, de charla, que la vamos a desintegrar y la vamos a armar entre todos ahora. La idea, la idea de Más, soy grande para tomar la sopa, es porque no me voy a meter en ningún tema legal yo, no me voy a meter en ningún tema de qué se puede y qué no se puede, ni de la sopa en sí. No me importa la ley sopa, lo que me importa es nosotros como humanos. ¿Cómo nos paramos nosotros, como generación, como sociedad, como personas, como civiles, ante cualquier tipo de acción? ¿Sí? Desde ahí va mi enfoque, y por eso el título, donde Más, ya estoy grande para tomar la sopa, donde somos una sociedad, que me parece que ya somos madura, como para tomar nuestras propias decisiones en un montón de campos. Yo voy a hacer un par de preguntas. Nosotros humanos, nosotros humanos, con todo lo que incluye al medio, yo voy a hacer un par de preguntas y quiero que el que quiera responderme me dice sí, yo soy, yo no soy y demás. ¿Alguno de ustedes es homosexual acá? ¿Nadie o el oprimido? ¿Alguno de ustedes está divorciado? Ahí ya, ya empecé a aparecer a las manos. ¿Algunas mujeres se abortó? ¿Hombres? No, obviamente. Ninguna. O también está, yo lo dice. Todas estas cosas, que yo acabo de mencionar, antes estaban condenadas, eran delitos, muchas, el aborto todavía hoy sigue siendo delito. La homosexualidad estaba penada, estaba mal vista, era un crimen ser homosexual. Madre, no, 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 no. Tú no es por eso. ¿Qué, qué? Tú no es por eso. Tú no es por eso. Es simplificando la historia. Ah. La homosexualidad estaba penada y de golpe, dejó de estarlo. Pero, ¿cuándo dejó de estarlo? ¿Dejó de estarlo cuando salió una ley que habla del matrimonio igualitario? ¿O dejó de estarlo el momento que los homosexuales dijeron me cago en la ley, yo soy homosexual igual? ¿En cuáles dos momentos dejó de estar penado? ¿Qué les parece a ustedes? Silencio. ¿Pelado por quién? No, en el momento que ellos ya dijeron esto no me lo banco más y yo quiero decir que soy homosexual. Quiero serlo. La autoafirmación, exactamente. Nada, todo lo que nosotros y todo lo que se habla acerca de leyes y demás. No hay que olvidarse que las leyes es un contrato entre civiles. Es un acuerdo que tomamos entre todos de acuerdo a nuestros usos y costumbres. Sin uso y costumbres. ¿Quién de ustedes, acá van a levantar la mano más seguro, ¿Quién de ustedes es droga? Ahí empiezan a levantar la mano. La gente que pelea por la legalización clama lo mismo. O sea, hay gente que toma alcohol cuando en un momento también estuvo penado el alcohol. El tema de lo que está penado o no está penado es una lucha entre quién es más fuerte, si el que lo hace o el que quiere ganar dinero con el control de eso. Entonces ahí, ahí es donde se acaba todo el sistema legal. Ahí es donde se acaba todo tipo de argumentos. ¿Por qué? Porque yo tengo derecho a ejercer lo que yo quiera y voy a pelear por eso. Porque la ley, por suerte, al menos para mí como ateo, ya no me la escribe una iglesia, ya no me la escribe una biblia, no me la escribe un libro. Las leyes las hacemos entre todos y las hacemos en concordancia a lo que entre todos decidimos esto está bien y esto está mal. antes estaba mal ser homosexual y estaba, hay países países donde todavía sigue estando penado con pena capital o sea, por ser homosexual y hay lugares donde por suerte ya no pasa eso y donde uno puede ser libre y decir sí, yo soy homosexual, sí, yo hago esto, a mí me gusta aquello y no sé sin problema. ¿Por qué? Porque todos llegamos a la conclusión de que las leyes tienen que permitir los usos y costumbres de todos. ¿Está claro eso? Entonces desde ahí yo no voy a discutir ningún tema legal porque para mí antes que todo está nuestro derecho a pelear. Entonces vamos a enfocarla un poco a la charla de eso. ¿Debo un segundito? Estas luchas también están parando en un lugarcito muy chiquitito ¿Alguien de todos? ¿Sí? ¿Sí? A ver que no me quede un desplazgo. ¿Tengo así una enorme hormiga que pasa a toda velocidad por abajo? Hay un montón de revoluciones y hablo de revoluciones no con la idea de la revolución francesa ni en la falsa revolución del cacerbrazo y todas esas cosas sino hablo de revoluciones con cambios que se van dando en lo civil. Esas revoluciones se dan porque alguien decide no acatar una rueda. ¿Sí? En los Estados Unidos Sara Parker ¿Qué? Sara Parker ¿Sara Parker cuál es? La que no le... La negra que no le... ¡Esa! Sara Parker No, no, Rosa Parker Rosa Parks Rosa Parks Por eso que Sara Parker es Sara Connor Rosa Parks es un ejemplo de alguien que un día se subió a un bus cansada agotada en una época en los Estados Unidos donde los negros se debían sentar al fondo ¿Sí o sí? Y ella dijo no, yo me siento adelante porque adelante está libre. La bajaron la golpearon ella desató toda la revolución negra ¿Sí? Ese pequeño acto de insurrección insurrección se dice, sí insurrección civil es el que desató todos los restos de los acontecimientos ¿Sabes? Sara Parks fue condecorada hace poco, ¿no? justo antes de morir creo... Rosa Parks Sí, Rosa Parks perdón, ya no estoy... Ya no quedó sana ¿Eh? Ya no quedó sana le cambiamos el nombre No sé si murió pero estaba... No, murió murió pero creo que fue condecorada antes de muerte por esa acción Hace poco en Israel pasó lo mismo una chica en Israel se subió también a un bus donde los asientos del arte están para los ortodoxos y la chica dijo, no me cago en los ortodoxos somos todos iguales y se sentó delante también la bajaron la escupieron y demás no sabemos todavía qué consecuencias trajo eso porque está así comenzando pero esos son los principios el principio de insurrección civil es el principio que establece las nuevas normas si yo voy a pelear las cosas desde lo legal estoy siempre perdido porque voy a morir en un mundo y voy a pelear con las armas del otro cuando mis armas son insurrección es la simple es decir no, yo esto no lo hago yo no estoy de acuerdo claro, porque querés que se cambie la ley exactamente porque quiero hacer mi vida la ley tiene que estar en concordancia es un reflejo de las naciones de la sociedad que respeten el individualismo exactamente eso la ley es el mirá te voy a parafrasear es el reflejo es el reflejo de nuestros usos y costumbres lo que nosotros no tenemos que cambiar son nuestros usos y costumbres no tenemos que esperar que nuestro uso y costumbre ¿cuánta gente se divorció antes de que el divorcio esté aprobado? casemos de México casemos de México son películas una canción no, no tengo ni idea antes de que exista el divorcio la gente se iba a Paraguay a Uruguay bueno, es eso, claro o sea, la gente siempre encuentra la forma de vulnerar las reglas hasta que hasta que se hace tan pesado tan pesado sostener una ley que hay que cambiarla cuando la ley cuando ya todo el mundo la vulnera la vulnera la vulnera la vulnera la vulnera y le encontrás un agujero por la caja y otro por allá y otro por allá te sale más caro te sale más caro el Estado sostener esa ley que tiene que cambiarla eso eso es lo que tenemos que sostener nosotros que se le haga más caro más caro a un Estado sostener una ley como la ley SOPA que es lo que saldría o le costaría al Estado dejarla libre y olvidarse de todo eso hay yo creo que ¿dónde está así? ¿sabés cuál es el estos que no copiaron a los franceses? ¿qué país nórdico fue? que dijo que no iban a presentar una ley tipo la del Cinde Suecia ¿suecia fue? Suecia hice un estudio que descubrió que con lo que la gente gastaba se ahorraba con las descargas ilegales en realidad salía a consumir después más productos de lo que quería o sea me bajo toda la música por ahí me la bajo porque sí pero me voy a comprar el disco del artista que me gusta en Suiza ¿no? en Suiza ¿Suiza o Suecia? Suiza Suiza y aparte había algo en eso que era el costo de lo que valía implementar al Estado esa ley eso es lo que les parecía o sea la verdad el bolsillo es lo que jode o sea no hay estudio de que ah la gente gasta no al Estado le sería carísimo implementar una ley como esa para cero beneficio ese ese es el punto para beneficio de las historiográficas que la paguen ellos claro que la paguen ellos si quieren una ley igual igual el que tiene que implementar las leyes es el Estado si el Estado sale muy caro implementar las leyes no existe esa ley si a mí implementar una ley caso el criterio de miércoles porque en realidad la ley es para que la convivencia entre la gente digamos sea mejor claro porque el Estado no gane plata o para que gane plata de miércoles exactamente bueno ahí entonces volvemos volvemos al punto donde las leyes es el reflejo de nuestros usos y costumbres ¿si? otro tipo que ¿cómo? es un ideal que es para la convivencia de la gente ¿no? que a veces como dijiste es simplemente un resultado de una lucha entre intereses que quieren ganar plata pero teóricamente es para la convivencia de la gente también es que tiene que ser eso y la verdad ¿cuántos...? te lo robo te cae todo te cae todo no es un problema yo no se ubica a la ley que dice que el gran no puede ir matando a otros si es para la convivencia de la gente es para la convivencia de la gente claro nadie gana plata las milanias incluso tenían el fondo de esa ley si pero por ejemplo estaba permitido en una época matar a otro esclavo ¿si? si pero no no pagabas el servicio a funeral no no te robas ahí en el fondo de la chaca si, si bueno si aconseja no es que igual tiene que ver la esclavitud es otro ejemplo ¿si? la esclavitud o sea termina de abolarse la esclavitud no cuando alguien dice o sea no es la ley hace a la actividad civil la ley aparece cuando ya nadie tenía esclavos cuando muy pocos eran más eran más los que no tenían que los que tenían ahí es cuando aparece la ley entonces siempre el Estado refleja por suerte desde que vivimos en democracias o pseudo democracias refleja el interés de la mayoría y aunque no sea una democracia nadie nadie es idiota en volverse todo un pueblo en contra el tema es que hay que demostrar que uno está en contra de eso porque a nadie le conviene si hay una canción de Serrat que decía que le hablaba al Roy que estaban golpeando el señor no está golpeando la puerta y el señor no quería atender al señor y hasta un día dicen el señor tiene hambre y venían a saquear todo o sea no podés no podés cuando la gente viene a golpearte la puerta no hay forma de pararlo y aunque seas déspota oligarca lo que tengas ganas tenés que transar y ahí nosotros tenemos una fuerza que somos mayoría la sociedad de mayoría se me ocurre la ley seca en Estados Unidos claro otro ejemplo estaba contra el interés del pueblo sí y cuánto pudieron sostenerla Iván el problema es que la ley no refleje la sociedad sino que la apliquen a la ley porque suponete que le sancionan a la ley Sopa pero la aplican respectivamente en base a el que quieren o el que no quieren como por ejemplo el señor pero el otro día estaba viendo a los Simpsons no sé creo que Burns había comprado la cárcel y había que meter gente a la cárcel y agarra el jefe policía saca un coso de leyes viejas y dice bueno a ver y agarra y dice bueno el que va sin sombrero por la calle va preso se apreja no pero entendés lo que te digo la ley existía de antes nunca la cambiaron porque no importaba no se explicaba entonces digo bueno cuando alguien me molesta tengo donde agarrarlo igual acá lo importante lo importante por eso después voy a dar un segundo voy a contar una anécdota lo importante es bancársela aunque te metan preso es que bancársela y seguir peleando porque ahí ahí es donde nos agarran del perdón la expresión del pendejo del orto del que duele del pelito ese que duele muchísimo nos tiran de ahí y nos matan porque ay si me pasa a mí ahí es donde todos hacen y roban y ahí es donde no hay que hacer eso entonces si uno va preso salimos todos a pedir por él salimos todos a pedir que lo liberen pero lo que hay que tener es la conciencia de que lo que estamos pidiendo es de todos estamos pidiendo algo que es de todos y algo que nosotros creemos que tenemos derecho a hacer ¿por qué? después cada uno tendrá sus excusas no vamos a analizarlas acá pero la verdad es que todos supongo todos aquí presentes somos todos criminales para la ley esta entonces como yo no tengo ganancia criminal me opongo automáticamente después uno tendrá un motivo otro tendrá otro en principio nos oponemos todos juntos contra esto si el otro ejemplo por otro ejemplo más actual igual la gente que utiliza máscaras en Estados Unidos llamados anónimos sacaron la ley de 1800 y tanto para arrestarlos y decir bueno tener un motivo para llevarlos a la cárcel obviamente bueno ahí es donde hay que plantarse cuando no te sirve ¿sabes lo que hay que hacer ahí? salimos todos con máscaras métanos a todos presos no hay manera no hay manera que de un sistema racista cuando todos son criminales bueno es el ejemplo de vendetas de la película no la vi no, no, no si no salimos con máscaras todo el mundo sale con máscaras claro es eso no hay manera no hay manera de impedir ese tipo de acciones no hay forma hay que bancársela en Cambodia que encarcelaron y mataron a un 40% de la población en los años 70 así que es posible pero si es posible que te mataran que te mataran a todos si estamos hablando igual cada día estamos hablando igual de otras épocas igual y de de acciones grandes acá tenemos un ejemplo muy marcado de gente con un fañuelito en la cabeza como se paró en una plaza a dar vueltas y no les tocaron un pelo mataron a una nada más al principio y a las demás no querían tocarlas más si y lo tenemos acá no es un ejemplo que hay que ir a buscar a un manual de libro de hace 150 años o de una película como Vendetta acá hay señoras con un pañuelo blanco que se pararon durante años a dar vueltas en una plaza cuando mataron a todos hicieron caer el gobierno hicieron si porque la presión internacional que generaron por la fama que tuvieron fue extremadamente significativa antes mataban gente y nadie se enteraba pero a partir de la señora César fue público mundial otro ejemplo un señorcito jovencito que dormía en un colchón cagado de hambre y liberó la India o sea se cagó de hambre en un colchón y dijo yo no me muevo de acá hasta que esto no cambia y no se movió de ahí y se murió de hambre casi entonces es importante la insurrección civil en estas cosas porque la insurrección civil es la forma que tenemos nosotros decir esto no me parece esto no es así hay que ser inteligente porque también después salen gente a hacer insurrección civil por cualquier cosa igual me parece yo estoy a favor igual de cualquier tipo de insurrección civil soy anarquista entonces igual a mí claro no no después se puede más que cuando salen son tres tipos tres monos y no eran cinco millones volvés para atrás porque no te va a ir bien para eso lo que necesitas y esto es un poco lo que vos apuntabas a decir que no querías hablar de las leyes pero para para eso vos necesitas estar amado de un estado de o sea para que a vos se te permita poder oponerte a tener un tipo de cosas eso te lo tiene que ver a un estado de no hay donde están las madres de la plaza mayor sin estado de derecho sin entrar en la plaza porque si no hubiera habido un estado de derecho o sea cualquier tipo de de oposición que vos hagas vos tenés digamos una constitución que a vos te garantiza ¿sí? tu libertad de pensamiento tu libertad de expresión tu libertad de manifestar tus ideas y te dice que digamos vos no podés ser penado sin juicio previo obvio si sos declarado inocente para que se demuestre lo contrario y todo eso o sea la constitución o que sea la constitución nacional no deja de ser una ley oh sí sí y no deja de ser una ley entonces digamos las leyes lo que hacen es reflejar la evolución si se quiere de una sociedad en diferentes tipos de temas que vos mencionabas el caso de la esclavitud por ejemplo o sea si no si no se hubiera planteado a través de la constitución nacional la abolición de la esclavitud y de cualquier título o prerrogativo o prerrogativo o prerrogativo etcétera etcétera probablemente hoy en el 2012 seguiríamos obvio pero antes de eso antes de eso si la gente no hubiese dejado de tener esclavos y de oponerse a esclavitud eso no los esclavos no se acabaron porque la gente dejó de tener no no yo lo que digo es hasta que vos no te opones a algo o sea no es que lo homosexual aparece cuando aparece la ley de matrimonio involuntario la ley de matrimonio involuntario aparece como reflejo necesidad de la sociedad de homosexual entonces no es primero la ley y después la actividad civil es primero la actividad civil y después la ley porque la ley tiene que normar nuestros usos que son primitivos y son prehistóricos a la ley la ley aparece mucho después la ley tiene que reflejar justamente esto porque si yo tendría que ya hacer una ley suponiendo que va a existir una sexualidad diferente el día de mañana cuando todavía no existe y la hago la ley y aparece la nueva sexualidad no aparece primero la actividad aparece primero el divorcio aparece primero el aborto aparece primero la idea la idea de libertad no es clavitud aparece primero la homosexualidad para después verse reflejado en una ley pero eso es posible porque existe digamos una contención que es lo que perdón pero es mi deformación profesional soy abogada los abogados reconocemos como estado de derecho claro pero yo estoy llegando a eso yo no niego todo eso yo lo que estoy diciendo es antes de la ley está la actividad civil entonces yo no voy a meter voy a dejar a los abogados que trabajen como abogados al jurista que trabajen como jurista ahora yo no voy a dejar de hacer lo que hago para esperar hasta esperar que un abogado se le ocurra inventar una sexualidad no 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 y que aparte por otro lado si nos ponemos a pensar lo que es un proceso de dictado de leyes es absolutamente paquidérmico claro en términos de lo que se tarda respecto de poniendo la otra cara de la moneda lo que pasa con internet y con el desarrollo de las nuevas tecnologías entonces internet se fue se fue se nos fue de las manos digamos y estamos viendo cuáles son los modelos de negocio que revolucionó internet y que no condicen digamos con lo que en algún momento está escrito que en algún momento también vinieron a reflejar un determinado estadio de la sociedad claro bueno pero volvemos entonces acá a los primordiales primero como ciudadanos como civiles nuestra primera cosa es la insurrección hacer lo que nosotros creemos para que después diputados de acuerdo al gobierno en cada lugar en cada época o sea después cada uno cree en el tipo de de corregibilidad que quiere y de las formas en las que le parece claro que tenía adelante esa vida me parece que es importante este tema de por sobre todo defender bueno estoy con la homosexualidad y voy a quedar como homosexual no lo soy pero me encanta me encanta la pelea que tuvieron nunca dejaron un segundo de pelear pero hay que ver también contra quien pelea porque vos antes diste el ejemplo de pelear contra la iglesia vos diste el ejemplo de Gandhi contra los ingleses peleó Gandhi porque sabía que la iglesia si él hubiese tenido pelear con las mismas técnicas contra quizás los alemanes oye un día le harían albano puede ser puede ser puede ser los ingleses en algún momento se cansaron de pegarle a los individuos y pero bueno basta sí, sí lo mismo tengo pará pará lo mismo también yo vuelvo vuelvo acá me encanta la gente que comete actos ilegales ¿alguno de ustedes planta marihuana? levanten la mano o se ponen cámaras igual no firman para allá no bien lo dejaste hacer en algún momento porque tenías miedo de que sea igual pero España es real ¿no? sí levantan la mano sin decir quiénes son hay varios que tienen planta ahí bueno pero visto que la insurrección es el principal camino podrías avanzar dale estamos bien tengo preguntas ya sí sí es un comentario es una pregunta igual creo que estamos más haciendo comentarios que haciendo preguntas pero con respecto a las leyes creo que es un poco considero que es un poco una combinación de lo que decía ella lo que decís vos digo me parece que hay una acción civil es una cuestión práctica una cuestión de la vida y que las leyes más que dar marco de convivencia lo que viene en realidad es regular las tensiones pero a su vez las leyes son también como una interfaz generan prácticas este que a su vez digamos esto es un proceso de la ley que no es que se termina con una ley muerta que viene a regular es un proceso que no existe más no a su vez genera más prácticas y genera reacciones por parte somos una sociedad donde los pesos no son no tienen la misma manera digamos hay un Estado que tiene el monopolio y la fuerza que a su vez está influenciado por intereses usualmente económicos que tienen un poder político que sugieren entre muchas comillas cómo hacer la utilización de esa fuerza y después está la masa de la población que sí somos más pero al dar ponerlo de acuerdo fijate lo que pasó en la India cuando uno estaba más Gandhi claro y cuando no estaban más los ingleses obvio ¿qué pasó? se mataron entre ellos se matan entre ellos entonces digo dejaron de matar entre ellos a través de Andrunas durante la reina inglesa en la India había Andrunas cada 10 o 20 años que cada vez mataban a mil millones o decenas de millones de personas la última era 3 años antes de la independencia y durante la época de la independencia de la India no había más Andrunas y Pakistán lo que quise hacer una pregunta si querés es si no te parece que por ahí todavía los movimientos por lo menos acá en Argentina se quedan todavía más del lado de la insurrección o de la movilización que de ser partícipes reales en la escritura o generación de proyectos bien esa pregunta es tan interesante que ahí es donde está ahí me pasa que hay un punto una cosa no quita la otra ¿sí? que yo que yo me vuelva punky y me caguen las leyes y me caguen la ley de sopa no quiere decir que no hayan abogados al mismo tiempo es más debería acá por eso voy de vuelta al ejemplo de cuando alguien fue preso si yo voy preso yo necesito un batallón de abogados después para sacarlo a mí ¿sí? porque si no yo la pelé solo y todos ustedes me cagaron todos y entonces ¿qué hago yo? o sea la otra vez acá ¿quién es donde está en el final? hay varios después cuento ¿qué es? clandestina es un grupo que la otra vez había a alguien que defendía el tema del copia y demás lo invitaba a llevarme a juicio a llevarme a juicio a mí ahora si yo voy a juicio yo necesito abogados por Dios no me cague de mesa o sea para mí es necesario el debate es necesario el conflicto y el conflicto no es más allá de que es divertido y está bueno que lo chargemos acá el conflicto es en el bar o en la calle es peleándola ese es el conflicto donde está y donde hay que hacerlo el punto del cual está el insurreto y está la camada de abogados la camada de políticos que definen todo esto y yo o sea tengo la suerte de conocer gente en bastantes partidos políticos y puedo decirle que hay mucha gente hay mucha gente dentro de lo que es la línea sub 30 de partidos políticos muy dispares estamos hablando de muy dispares que están de acuerdo con todos nosotros o que se oponen a la hisopa y gente que son blanco y negro en política y que tienen que ver con esto el tema es que tampoco salieron a salir a pelear porque están también solos entonces ahí es donde uno tiene que empezar a mostrar que vuelvo a elegir una homosexualidad a salir del clóset al empezar a decir yo soy esto yo soy ahí es donde yo soy pirata punto ya está yo soy pirata después vemos como lo hagamos pero yo soy pirata entonces me parece muy bueno este tema de empezar a salir del clóset y empezar a decir yo lo hago y qué hago así y qué ahora todos en distintas damas doctores médicos abogados músicos lo hacemos miramos de qué forma nos ayudamos si yo no soy abogado ni nada pero me parece que el cambio nace en la sociedad no en el derecho bueno en el caso por ejemplo en Irán el presidente de Irán afirmó como un hecho de que no existe la homosexualidad en Irán si es una afirmación genial no salen ¿por qué? porque soy homosexual te pagan un tiro claro entonces para que surja una revolución el derecho tendría que darle digamos permiso para que dos hombres pudieran darse la mano a la casa tengo una mínima garantía de que no te peguen un tiro de que podés seguir protestando después de decir ¡eh! ¡claro! 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 ¡y de golpe tenían! yo siempre contaba si era un error de... ¡dame! ¡dame! ¿un error? ¿un error? ¿cuándo? no, dijo eso lo dijo en inglés hay un chiste lo dijo bueno en el verso si, pero lo que dijo el Eker afirmaba que no hay homosexual sin irán miren yo les voy a contar una anécdota ¿si? que me están apurando para ir sanando todo eh les voy a contar algo que me pasó a mí o sea esto esto va a cuento del tema especialmente de la situación medio ambiente y tiene que ver con que yo sí creo que hay una forma distinta tanto de hacer negocio porque también acá es donde cualquiera que viene y te dice pero ¿cómo? ¿usted con esa ley es otra? ¿qué es que me cae de hambre? no, yo no quiero que se cae de hambre nadie ¿si? yo primero quiero enfrentar lo mío y después empezar a proponer otras formas de hacer negocio de vivir un mundo económicamente distinto ¿si? yo creo en algo que se llama puntualismo que es una derivación del anarquismo propuesta por Kropotkin dentro de esa idea yo tuve la suerte de intentar probarla a ver cómo funcionaba en un lugar extremo no es que yo decidí ir a probarlo sino que me salió por esas desgracias que tiene la vida me tomé en un avión a Dubái en el Emirato Sárabes y a un señor policía se lo volvió meterme preso condena de 5 años ¿si? ¿vieron expreso a medianoche? ¿si? yo pasé esa condena de 5 años es un lugar justamente donde vos sos culpable hasta que se demuestra que sos inocente no había manera o sea era toda una locura mi compañero de celda yo les cuento dentro de la cárcel primer día y la cárcel no es o sea como la de González Castanque porque la que está acá o alguna de esas allá es una puerta que abren y te meten adentro ¡pac! y cierra una puerta y adentro no hay policías no hay un solo policía hay un agujero en medio del patio para que se usa como baño para 300 personas y un agujero en una pared donde dos veces al día te tiran comida no es que se fijan que todos coman no tiran comida el que está delante come el que no no en esa situación yo entro y la primera persona con la que me toco un tipo así así me pregunta ¿dónde soy? le digo a Argentina y me dice yo maté con las manos 114 personas ¿qué opinas? todo bien le digo si te vi de tu motivo todo bien bueno vos dormís conmigo sí ha iniciado el tema de la homosexualidad no la homosexualidad ya está penada con pena capital por suerte ese inconveniente no teníamos millones de inconvenientes ese no ese por suerte no el embajador divino fue el primero que me dice no quedate tranquilo total no te van a violar voy al infierno chabón ¿cómo quedate tranquilo? eran 300 personas ¿cómo caíste en esa? ¿cómo caí? me peleé con un policía discutí con un policía en el aeropuerto no debía y el tipo me peleó me peleó después una cosa doméstica una cosa no tan doméstica después un detalle no no me hubiese gustado después pero no yo la verdad después tengo presión le mandé un par de fax dentro de la cárcel habían pakistaníes que eran la mayoría que eran en 100 y pico habían hindúes habían somalíes habían afganos habían keniatas habían bueno europeos obviamente los mexicanos había de todo dentro de la cárcel no había policía y estar todo el día el pedo porque la verdad estar todo el día el pedo ¿cuál es el mejor entretenimiento? cagar a topadas al shankie lo mejor lo más fácil pegarle al shankie ese era el entretenimiento dentro de la cárcel sí sí todo el día todo el día estoy aburrido ¿qué hacemos? le vamos a pegar pa 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 le pegaban ese era el entretenimiento y el problema más grande ahí entonces era el aburrimiento era el tiempo pasaban las horas con 45 grados de calor en un lugar donde la mosca más chica era así había que agacharse cuando pasaban las moscas hablando con la gente yo tengo tuve una ventaja primero ser el primer latinoamericano el primer sudamericano en la historia de esa cárcel y la segunda es que soy gitano entonces como gitano no había ningún clan social que me pudiera recriminar nada porque en una escala de valores mundial yo estoy ahí abajo de todo ahí abajo 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 estoy yo no pero allá abajo o sea no estamos ni reconocidos por la comunidad económica europea o sea y como minorías somos reconocidos entonces dentro de eso o sea los árabes o sea el pueblo o sea armenios árabes turcos todos mataron a mi raza por así decirlo o o el pueblo gitano ninguno me decía nada o sea ninguno venía con la acusación de yanqui europeo yo soy blanco dentro de todo sí y entonces con el europeo aparte yo en esa época vivía en Italia con el europeo hablaba tranquilamente porque no me discriminaba con el norteamericano lo mismo yo siendo blanco hablando inglés y demás con el norteamericano me lleva bien entonces podía hablar con todas las colectividades ninguna me discriminaba lo cual me dio un permiso muy grande el permiso del diálogo esta concesión de poder hablar con todos sin tener culpa ni remordimiento es una ventaja enorme entonces lo que se me ocurrió por este tema de pasar el tiempo es que habían algunas personas por ejemplo los europeos que venían en general eran surfers que iban a hacer surf a Nueva Zelanda y de pasada los agarraban con marihuana hashish con lo que sea y los metían presos en una cárcel por 3 o 4 años un dos viajecitos en comillas entonces en general eran gente culta eran surfers que a lo mejor se habían ido de vacaciones en surf y en Nueva Zelanda eran en Australia en Austria eran por ejemplo arquitectos ingenieros entonces empezamos a armar talleres cursitos dentro de la cárcel para matar el tiempo ¿de qué? cursos de todo por ejemplo el yankee enseñaba inglés curso de boxe curso de boxe el yankee el yankee enseñaba inglés ¿sí? había un sudafricano que enseñaba era ingeniero en plataformas submarinas ¿sí? entonces enseñaba ciertos conceptos para los que me interesaba acerca de el spandish ¿el spandish? ¿plataformas submarinas son esas que están arriba del mar? ¿sabes que no tengo ni idea? claro o sea ser ingeniero en plataformas submarinas es submarinas abajo si no es eso es eso las plataformas las petroleras claro había algunos que enseñaban programación la cosa es que a los 10 días ¿en papel? en papel sí enseñaban programación en papel y no más haciendo cuadradentos no tipo numbers numbers del MIT hacían grilla con cuadradentos y enseñaban cómo graficar fórmulas y demás en los 10 días el teacher el yankee pasó a ser el teacher cambió completamente de yankee a teacher ya en lugar de cagaron trompadas por ir a comer y el tipo estaba todo el tiempo llorando los africanos que a los que más interesados estaban en el tema de aprender inglés les llevaban la comida iban, buscaban y llevaban comida y se la daban o sea el dinamismo del mutualismo la idea de compartir cambió la dinámica completamente compartir cambió la forma en la cual convivíamos de ser un infierno porque te juro que era un infierno o sea yo ya caminé ahí por la pieza de satanás me di dos vueltas fui al baile y volví y cuando me fui eso ya no era el infierno eso cambió completamente pasó a ser un lugar que hasta les digo yo me fui pasó de ser un infierno a un lugar que yo me recuerdo con cariño que desde que yo tengo lindos recuerdos de compartir tuve la suerte de que uno de los presos que estaba era lo que sería el leo Gieco de Irán entonces nos juntábamos a la noche en lo que sería el patio de cárcel y él cantaba y para mí sentado entre medio como los iraníes así que se sienta medio raro entre medio de todos los iraníes que yo cantaba pero siempre yo tenía un carajo y el tipo cantando con una voz espectacular para mí no tenía precio es una experiencia compartida humana era el mutualismo llevado al extremo y no una situación crítica realmente y donde funcionaba ahora van a decir bueno pero y el dinero cuando pase el dinero todo cambia dentro de la cárcel lo que nos obligaba la policía la gente paga para ir a esa cárcel ¿cuánto tiempo pasaste? a los dos meses y medio me escapé cuando sí eso es otra ley otra el tema dentro de la cárcel es que la policía venía había dos problemas muy grandes primero el costo del cigarrillo un cigarrillo 50 dólares era una locura y después que la policía nos exigía venía entraba una vez por semana nos poníamos una vez hasta tres días y teníamos que estar todo limpio y nadie quería el infierno lo primero que era eso de infierno lo primero que tenías ganas era de ponerte a lavar la sábana de esa especie de colchón que teníamos o tu ropa no, no no tenía ningún sentido entonces los europeos que eran ahí tenían dinero lo que más había era paquistaníes habían tipos habían unos paquistaníes que llevaban presos 5 o 6 años y jamás se les dieron ni un deram que la muerte de ayer para poder llamar a su familia y avisarles que estaban presos jamás habían tenido un solo centavo para poder hacer eso ya va ya va lo que hicimos fue los paquistaníes que eran como 130 a cambio de dos delants le lavaban la ropa a los europeos ¿sí? el paquistaní nunca había tenido dinero y luego le podía llamar a la familia ¿sí? ahora los paquistaníes de golpe dieron plata y estaban felices cosa que jamás habían tenido me debían un favor la policía nos daba dos y uno de ellos de las personas que fumábamos por eso valía tan caro porque éramos muy pocos los que fumábamos de golpe 130 personas empezaron a fumar de 50 dólares bajó los y uno de ellos 5 dólares y el policía que fue el que me ayudó a salir tenía los bolsillos así de delante así el circuito se armó tan bien que esto una vez pedimos comida de libre una vez pedimos de libre o sea era tanto era ya era un relajo en un momento ya no daba ya no daba todo la situación era de estar de vacaciones o sea yo llamaba a Buenos Aires diciendo estamos pidiendo comida mexicana boludo no la vas a creer pero ¿cómo ingresó la flaca? con el policía este el policía estaba forrado así de dinero que alguien lo metió los cigarrillos porque yo hice la tranza para poder meter el cigarrillo el dinero estaba 5 dólares el cigarrillo 130 personas por 2 ya de bastante por día todos los días o sea estaba moviendo dinero el tipo que daba calambre calcule 5 dólares o sea 10 dólares los dos cigarrillos cuando un atado valía ya 2 dólares más o menos 3 dólares un atado entonces era una devoción para el tipo entonces si el mutualismo funcionó funcionó en una situación de crisis marginal con gente de distintas culturas con gente que nada tenía que ver una con otra porque había tipos que Javid el que había nos daba 214 personas mi otro compañero era Hussein se llamaba elidente general de Saddam Hussein esos eran mis dos compañeritos de celda tipos pesados o sea tipos que vivieron una vida muy distinta a la nuestra chicos somalíes que desde los 4 o 5 años cargan en tralladoras gente que vive realmente realmente historias historias problemáticas de identidad a las nuestras cualquier cosa que a nosotros nos pase les juro por Dios que eso es una pelotudez es una pelotudez al lado de lo que pasa en algunas personas entonces si toda esta gente con ideos y gracias tan distintas pudieron comprender fácilmente el concepto de si ganamos todos mejor el concepto de mutualismo sin cagar al otro o sea vos ganás cuánto ganás cinco yo ganó tres está bien así listo está bien ni vos ocho ni yo cero ni yo ocho ni vos cero o sea veamos la forma en la cual todos convivimos esa idea tan simple que es la idea del diálogo si se pudo hacer ahí adentro con cerca de treinta o cuarenta idiomas distintos en una cárcel y con gente que vuelvo había desde asesinos seriales siendo catorce personas a tuve el gusto de conocer al director de efectos especiales de Matrix 2 por ejemplo que es un gran amigo mío hoy en día un australiano que estaba ahí preso obviamente lo agarraron también yendo con la tabla de surf y jugo de hashish chocolate como decían para Australia si pudieron convivir estas personas también podemos nosotros ahora lo que hay que hacer entonces para poder darse esa convivencia es que nos tenemos que olvidar de todo y volver a recordar lo primero de todo que es que somos humanos esa es la cosa principal por eso el título de la charla era mamá estoy grande para la sopa no quiero más leyes no quiero más nada antes de que nosotros no lo dialoguemos antes de que nosotros no lleguemos a un acuerdo lleguemos primero nosotros a un acuerdo diagomemos entre nosotros discutamos planteemos yo quiero acá yo quiero acá vos querés allá y recién ahí vamos a una ley recién ahí vamos a ver si es sopa si es choripán o si es espagueti o si es algo o nos cagamos de hambre pero sin diálogo y sin esta idea de compartir no va a existir más mercado ni para uno ni para los otros no va a existir más libertad ni para nosotros ni para ellos no va a existir nada lo que tenemos que entender entonces es que somos humanos todos que vivimos dentro de una cárcel que se llama tierra que es mucho más agradable que donde yo estuve y persiaía ahí adentro dentro de ese pequeño espacio con asesinos seriales y con todo se pudo hacer acá afuera también ¿si? para terminar les quiero ya corto primero una cosa el que tenga ganas salimos y no nos vamos a hacer si hicimos charlando están todos invitados pagan ustedes mutualismo era eso ¿no? y después me gustaría tengo dos minutos para hablar de Cristina ¿ya? ¿si? ¿me apago algo? si ahí está ahí está con toda esta experiencia de lo de de lo de Dubai acá en Broussail en Broussail no en Argentina se venía empezando a aparecer una movida que se llamaba clandestina ¿si? clandestina la mejor forma la mejor forma de combatir al capital a las industrias a los monopolios a lo que yo quiera era compartirlo ¿por qué? porque el que realmente va en la calle no es el que tiene el saber sino el que sabe hacer el que hace hago, hago, hago ese es el que tiene control yo siempre pongo un ejemplo que es el día que la NASA le pague a Julio Verne todos los derechos del cohete de la luna yo cambio mi forma de pensar pero acá lo importante es que la NASA metió el cohete y Julio Verne no ¿si? entonces yo quiero ser más NASA yo quiero poner el cohete una vez que puse el cohete discutimos de quién es estábamos hablando con vos del tema de tirar satélites que no es caro tirar satélites yo lo tiré y bajalo después ¿si? andá y bajalo si te dejás más si podés y demás disculpadme se me escapó entonces lo que hicimos nosotros fue empezar a compartir hacíamos unas reuniones que eran las clandestinas en una casa un fin de semana un montón de personas éramos 30 las primeras 20 y pico donde compartimos todo el que era DJ que enseñaba lo que sabía el que era programador que enseñaba lo que sabía el que era DJ que enseñaba lo que sabía cada uno había tengo que reconocer en una de esas hubo un chico que enseñó por ejemplo a destilar ácido ¿si? es vida sustentable ¿o no? sustentabilidad la idea es justamente demostrar que si nosotros compartimos el conocimiento yo sé que si yo te enseño a vos lo que yo sé yo no pierdo mi individualidad jamás es más ganó un aliado somos dos individualidades que sabemos lo mismo y nos vamos a ayudar a nosotros nos criamos con la idea que la misma idea del derecho de que el que sabe algo y el que tiene algo lo tiene que guardar eso no vale es mentira no es poder eso no es poder no vale nada porque si valiera la NASA la tendría que haber pagado Julio Vande el poder es el que tiene la NASA que tira el cohete no Julio Vande entonces nunca llegamos en esa trampa el que tiene el poder es el que sabe hacer si yo sé hacer puedo afrontar lo que yo quiera lo que a mi se concurra después tendré que pedir disculpas tendré que pagar lo que corresponda por lo que hice pero que yo el que sabe hacer realmente no tiene un límite entonces así nació Candestina y justo al mismo tiempo aparece un libro o sea aparece este suceso que yo le he impreso ya y aparece un libro de un tal Yacotot que habla de la emancipación intelectual la emancipación intelectual es justamente eso es decir estoy libre de acá emanciparme intelectualmente quiere decir que yo no dependo de nadie y que nadie tiene nadie me puede decir qué es lo que yo debo saber y qué es lo que no nadie me puede obligar a que yo no abra la compu para ver cómo está hecho nadie me puede decir que yo no puedo aprender inglés que yo no puedo aprender italiano o que yo no puedo ser ingeniero nadie me puede obligar a nada que yo no quiera porque yo soy libre de acá entonces si yo comparto el conocimiento aniquilo la verdadera del poder y aparte creo que puedo ser libre de acá o sea que puedo hacer lo que yo quiera y aprender lo que yo quiera más allá de o está más allá de que haya una universidad que me cobre yo puedo ir y agarrar a internet me bajo los libros y estudio o voy y agarro mi compu y agarro todo y veo cómo está por adentro esa libertad ese derecho mío como individuo al conocimiento esas cosas que tengo ese poder puedo hacerlo si yo esas dos cosas las tengo frejas no hay manera de que ningún estado me controle ¿si? no hay ninguna forma de que nadie me diga esto sí esto no porque soy libre porque como hablamos antes hay un grupo de hackers ¿en dónde era? ¿cómo decías? los que quieran ¿se dedican? ¿rusos? no, no es una idea es están pensando hacerlas un grupo el grupo bueno ¿qué pasa? ¿qué? Alemania más que nada bueno supongamos Alemania Hungría lo que sea ¿qué hago? claro para no depender me estiro yo mi propio soterista ¿si? yo conocí en Villa María un tipo que para no depender más de la nafta se puso a hacer de las petroleras a pedir aceite de fritura de papa frita y tiene un auto que tiene no una papa frita pero anda con biodiesel ¿si? que se puse él y se caga de la risa cuando la meta de la nafta y cuando no hay combustible y cuando exactamente eso es emancipación intelectual es hacer si yo hago la mejor forma que yo tengo de enfrentarme a un estado opresor no opresor es degustar lo que no lo necesito que yo no lo necesito de él que yo voy a hacer igual las cosas si nos pone la misopa se acabó la internet paralela se acabó me cuelgo a satélite de los russos esto y ya está eso eso Alemania se acabó con preguntarse Alemania si él también dijo si 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 respetamos esa idea sabemos que tenemos la libertad de hacer lo que queremos esto es negociar de otra forma ya no dependemos de la teta del estado sino que nosotros somos la cabeza del estado ¿si? por el que esté interesado lo declandestina lo buscan en google como destina ¿se lee? si la teta del estina no la teta del estina la teta del estina puede sujetarme a más autoridades para si hay un jefe y por si algo me interesa emancipación intelectual sacó una moto sugiero que ya la mande un mail con y eso esperen con cosas les dejo un mail y también las cosas de Beatriz de hecho todas las cosas clandestinas están dentro de los participantes en la dirección del gobierno de la web que van a participar van a todos los grupos que forman parte que ayudan a una administración posible una de esas es clandestina si clic ahí no quieren mandar el link tiene más pavo que acaban finalmente ¿a dónde quieren hacer? ¿ves quién es? lo primero que pueden hacer es hacer un link bueno lo que les pido a todos sin miedo es que hinchen las pelotas por mail ¿sí? o sea hay una obligación que tenemos todos y esto lo digo también por todos en la destina siempre que es el tema de responder ayudar compartir pero antes de nuestra obligación está la de ustedes la de decir quiero saber quiero saber quiero entrevistarme quiero compartir quiero decir lo que yo sé quiero compartir lo que yo sé esa es una pro-acción por parte de ustedes ¿alguna pregunta para saber? vos tenés una está medio ahí sí no un poco me parece brinda la alegría de la charla y la relación de ustedes pero es lo que vos decías del diálogo me parece re importante que se animen a proponer y que la gente participe no solo para dialogar sino para informarse de las cosas que suceden y de las cosas que vienen de arriba y que estos nos tocan nuestras libertades personales individuales ¿no? entonces el tema de la solidaridad de la cooperación de la cultura libre que no que podamos tener esa libertad de 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 acceso al conocimiento y a la cultura libremente sin que nos respondan como una cuestión de consumo y nos nos limiten las libertades individuales y personales obvio es que va a ser la primera vez a la historia que le quieren poner etiqueta de consumo al conocimiento en la puta vida de la historia tuvo etiqueta al conocimiento la cultura siempre fue libre así que está bueno esto yo soy grande y no quiero sopa claro exactamente no quiero sopa bueno aprendamos entre todos a saber y sentirnos grandes exactamente dialogar y comunicarnos y sentir exactamente lo importante es compartir y compartir sí lo importante es confes sí es que eso no quiero dejar de hacer nunca en la única manera esa es nuestra salida del closet no parar un segundo de hacer eso en cuanto paramos porque nos dio miedo de que uno caiga preso le meta nueva multa o demás cagamos a todo el resto entonces no hay que parar nunca es muy probable que si el primero que caiga preso aunque soy yo es con la suerte que tengo hay abogados es lo más probable es lo más probable pero no me dejen solo ya una vez cabez dos veces no me va a salir bueno el que quiera te he invitado a tomar una cerveza después muchas gracias por venir pido de vuelta un aplauso para los chicos que han realizado que se han realizado bueno muchísimas gracias a todos por participar por acercarse hasta el centro hoy particularmente que hace tanto calor le agradezco a toda la gente que nos está siguiendo vía web también y de ahora en más a difundir o sea esto es o sea nosotros estamos acá hoy pero los videos de cada charla se van a subir a internet y la idea es generar contenido y tú yo también y la idea es generar contenido y que la gente pueda ir escuchando y no es escuchando para sentir y decir uy que bueno lo que dice este tipo barbudo que groso los chicos peleen discutan desarrollan sus propias ideas lo mismo que dije al principio de la charla no esperen que el mundo lo salve otro que el problema lo solucione otro uy que mal esta ley uy que mal el jalon digital uy que mal la cinde alguien debería hacer algo todos somos aliens que tengan buenas tardes exacto aplausos 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 y por